hola a todos mil obras vano como ya sabéis pertenezco al fg y nos podéis encontrar en este disco la comunidad grial bueno compañeros que deciros que bueno lo primero vamos a sortear en este vídeo 40.000 monedas de plata solamente tenéis que dejar un comentario y estar suscritos al canal de youtube y también recordar una cosita vale un detalle el sorteo se va a hacer el día 10 aparte hay otro sorteo en otro vídeo que se va a hacer el día 4 y se va a hacer estos dos sorteos en el canal de directo abajo dejamos el enlace de los canales de directo y también voy a dejar el enlace del vídeo en el cual se va a sortear estos 30 días premio vale eso por ahí para que no no se os olvide bueno aparte de eso aparte de eso comentaros un par de cositas que es creo que es súper importante este vídeo vamos a hablar sobre las doncellas escuderas vamos a hablar sobre los hijos de fenric y sobre los perseker esto entra todo en esta temporada que va a empezar ya que la tenemos aquí es la temporada 7 que sucede que en esta temporada 7 realmente hay cositas muy muy interesantes pues os voy a presentar algunas cositas que ya os lo presente un poquito en el vídeo anterior que os hice que lo podéis ver en el canal de youtube por eso es por lo importante de que os suscribáis para que no os perdáis ninguna de las de las novedades ni de las cositas que estamos constantemente poniéndonos en una de ellas pues es esto es la indumentaria que realmente es una auténtica pasada pero pasada aunque os he dejado las dos imágenes también tanto a la derecha como a la izquierda para que la veáis yo creo que realmente si está muy bien verlo así porque es una imagen pero pienso personalmente que es mucho más guapo verla así verlas y el movimiento para que realmente podáis apreciar mejor los detalles porque es algo que a mí personalmente me ha encantado en esta temporada tanto las indumentarias de los personajes como también lo que tiene que ver con la indumentaria de tanto la femenina que acabáis de ver como esta masculina de los personajes como también en lo de las unidades para mí personalmente se lo han currado y además se lo han currado mucho 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 y por qué puedo deciros eso pues bueno pues básicamente porque vais a ver algunas cositas que nos va a hacer a todos el poder apreciar un poquito detalles y detalles como por ejemplo aquí en las doncellas escuderas hay cositas que realmente a mí personalmente me llama mucho la atención vale ya no solamente por varios detalles que voy a comentar ahora posteriormente pero aquí tenéis por ejemplo para que veáis cómo se ha hecho esta unidad detalles como las heridas bueno lo podéis apreciar vosotros mismos y ver muchos detalles que han utilizado para poder hacer que esta unidad realmente parezca lo que es estas unidades no tienen nada que ver con las unidades que tenemos en el árbol de unidad de las primeras que vamos desarrollando en las que había al principio estas unidades están estéticamente están rotas para mi punto de vista ahora aparte la veremos en el campo de batalla voy a dar información sobre ellas en los próximos vídeos y vais a ver que realmente el campo de batalla es una auténtica pasada las doncellas escuderas realmente a mí me encantan y uno de los detalles por los cuales a mí personalmente me encantan es básica básica básicamente es bueno fijaros lo presenté un poquito ya en el vídeo anterior vale pero el hecho de que esta unidad pueda funcionar tanto a espada como estáis viendo ahora mismo con la lanza que tiene detrás en la formación de línea la tenéis puesta de cobertura para unidades de proyectiles con sus escudos y con la lanza para protegerse de la caballería y así también en la formación de círculo a mí personalmente esto me encanta y no solamente me encanta sino que fijaros que la carga es bestial la carga la habéis visto y es una carga con lanzas con espadas mejor dicho lo cual eso va a hacer que esta unidad sea muy versátil bueno y hablando de versátil vamos a irnos ahora a los berserker que parece versátil pero son berserker y los berserker pues prácticamente lo mismo os digo a mí la estética es una auténtica pasada pero pasada son guapísimos fijaros por ejemplo aquí como se lo han currado para poder hacer estas unidades y en concreto fijaros ahí hay dos imágenes de los que nos gustan las películas de vikingos lo reconocéis y han cogido detalles de muchas muchas cuestiones es que hasta los status los tatuajes de estas unidades es un auténtico pasote fijaros cómo se lo han currado que realmente si se puede decir con total garantía que son unidades muy muy bien curradas pero aparte de ser unidades muy bien curradas os puedo decir y lo vais a ver ahora en el vídeo que os voy a poner que realmente es una unidad potente y brutal y no solamente eso sino para seguir hacia recargando el hecho de que es una unidad que realmente se lo han currado fijaros que son distintas es decir no son clores todos son unidades puestas de forma distinta y esto hace que realmente puedan funcionar que ya no es el funcionamiento es la estética es la estética de la unidad que realmente es un auténtico pasote pero es que no solamente ellos si nos vamos ahora a los hijos de fenrid y bueno perdón por la expresión mirad es que los lobos están hechos de una forma guapísima pero es que fijaros cómo se lo han currado esta unidad que tenga sudada más su hacha con todos los detalles bien 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 planteados con esa piel de lobo de verdad a mí personalmente es que me encantan y luego en los próximos vídeos que vamos a hacer más adelante os vamos a explicar un poquito más sobre estas unidades y realmente vais a ver vais a ver realmente lo bien que funcionan tanto las doncellas escuderas los hijos de fenrid y los berserker y en concreto los hijos de frente que los estamos viendo ahora mismo fijaos en este vídeo este vídeo es brutal pero brutal 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 y os lo he ralentizado un poquito para que vierais realmente el movimiento de la unidad porque la unidad es que es flipante fijaos en detalles como aquí ahora esta unidad cuando salta salta por detrás de la unidad de escudos y aquí es que al agacharse tanto impiden buena parte de esos disparos de arco que se realizan contra ellos bueno básicamente básicamente lo que os puedo decir es que volváis a recrear vuestros ojos y a disfrutar como yo estoy disfrutando tanto con las doncellas escuderas con estas dos formaciones tan buenas que tienen con el hecho de poder luchar tanto con la lanza como también el poder luchar con el escudo eso le va a dar una virilla a este juego pero vamos guapísima pero es que no solamente eso es que si os fijáis también el love berserker el hecho de que sean unidades que no sean clones que son unidades que son distintas que es que no estoy diciendo que es que es un auténtico pasote y realmente vais a disfrutar como enanos porque yo personalmente es que bueno sabéis que yo suelo jugar pero es que voy a jugar más todavía porque no me quiero perder nada en absoluto y por último los hijos de fenrer mejor dicho es una unidad que a mí personalmente me ha sol sorprendido porque este hecho de que podamos usarla para saltar por encima de las unidades de escudo que podamos utilizar para en cierto modo esquivar buena parte de las flechas esto es una auténtica maravilla bueno compañeros espero que realmente el vídeo os haya gustado no olvidéis que estamos sorteando 40 mil moneditas de plata en este vídeo así que dejar vuestro comentario y aparte estar suscrito al canal de youtube no lo olvidéis para poder participar en el sorteo os vamos a dejar abajo también un enlace de otro vídeo en el cual estamos sorteando 30 días premium y es lo mismo dejar un comentario y estar suscrito al canal de youtube los sorteos el de las 40 mil bonitas de plata será el día 10 de este mes que entra y el de los 30 días premium ya se dice en ese vídeo que será el día 4 los sorteos harán en el canal de directos que tenemos así que no olvidéis en suscribiros y dejar vuestros comentarios y como no no olvidéis de estar al tanto de los vídeos que vamos a seguir poniendo compañeros siempre digo lo mismo nos veremos en nuestro disco y si no nos vemos son esos discos no hay problema nos veremos en el campo de batalla un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima compañeros